Como resultado de las actividades de control y registro realizadas por las unidades de vigilancia con el apoyo de personal de la seccional de investigación criminal SIJIN de la Policía Nacional, se logró la captura de un sujeto quien fue sorprendido con un arma de fuego ilegal en su poder. Este hecho, que atribuye a la consolidación de la seguridad en la ciudad, se registró a la altura de la calle 22 con carrera primera oeste del barrio Nuevo Farfán de Tuluá, sitio donde fue interceptado este hombre cuando portaba un revólver calibre 38 largo con dos cartuchos para el mismo. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades policiales, este sujeto se encuentra al servicio al parecer de una presunta banda y se investiga si estaría relacionado con algunos hechos delictivos en la ciudad.